¿Crees que conoces todas las curiosidades del salvaje oeste? Pues acompáñame en una aventura en la cual te mostraré que no es así, que hay cosas de Red Dead 2 que a día de hoy desconoces, ya que en este juego cada día se encuentran nuevas cosas que seguramente no conoces. Porque estos son 30 curiosidades flipantes que no conoces de Red Dead 2. En la escena en la que Micah dispara a Susan, este lo hace por miedo, porque tiene miedo a que Susan le pegue un disparo a traición como ha hecho anteriormente con Molly, ya que cuando esta se enteró de que ella era la rata o la traidora de la banda, no dudó un segundo en dispararle, por lo que Micah piensa que esta va a hacer lo mismo al ver que carga la escopeta y decir la siguiente frase. Por lo cual, en el tono que le está diciendo en la situación, podemos deducir que le está advirtiendo antes de dispararle. Este aprovecha el despiste que genera Javier Escuela avisando de que vienen los Pinkerton para así disparar y quitársela del medio. Teniendo en cuenta que podría haber disparado incluso a Arthur, no lo hizo, solamente la disparó a ella porque sabía que era la única que era capaz de hacer algo así. Al final de los subtítulos podremos encontrar esta cinemática oculta, la cual es Mary visitando la tumba de Arthur. Aquí podemos ver como esta lleva el colgante que le recuperó a Arthur en la última vez que se vieron, justo antes de que ella le propusiera abandonar a la banda e irse lejos juntos. En esta cinemática, la captura de movimiento la hizo el actor que interpreta a Dutch. Si nos fijamos en la misión que vamos a rescatar a John de la cárcel, podemos ver como obligan a trabajar a los presos recogiendo algodón. Y es que esta materia prima estaba muy bien pagada en aquella época, por eso vemos que la cárcel está rodeada de campos de algodón. Podemos observar también balas llenas de algodón y a policías vigilando estos campos. Si nos fijamos en el ayuntamiento de San Denís, podemos ver como parodian el símbolo típico de la justicia, ya que está decapitada y en su lugar tiene una estrella muy similar a la de la bandera estadounidense. Podemos ver como sostiene su propia cabeza y además a su izquierda un águila, símbolo patriótico de este país, pudiendo representar que Estados Unidos siempre está a la cabeza de todo, incluso de la justicia, dando a entender lo corrupto que puede llegar a ser todo. En Red Dead 2, Dutch y su banda no eran tan gloriosos como se pensaba. Aunque se les veía como héroes, la realidad era muy diferente. La banda no era tan popular como se creía y en gran parte de ello se debe a su líder Dutch. Y es que, piénsalo, eran forajidos, pero sin embargo vivían casi como indigentes, dependiendo de la comida que traían los personajes de la banda, como así Javier Escuela, Arthur y demás gente. Dutch es un líder nefasto que carecía de habilidades de planificación, a menudo ignoraba los consejos de su mano derecha, o sea, más preocupado por aparentar que por ser. Dutch se esforzaba en proyectar una imagen de sofistificación, vistiendo con elegancia y adornando su tienda con objetos ostentosos. Creía que lo hacía parecer más inteligente, pero nada más lejos de la realidad. Dutch siempre se vio a sí mismo como superior al resto, negándose a ser etiquetado como un simple bandido. Sin embargo, a medida que avanza la historia, su verdadera personalidad se va revelando. Red Dead 1 vemos a un Dutch mucho más sanguinario y despiadado, ejecutando a gente a sangre fría incluso. En Red Dead 2, Dutch intenta mantener una fachada moralmente superior, pero igualmente se quita esa máscara, se revela como una persona egoísta y despiadada, cuyo egoísmo eventualmente lleva a su caída y afecta a todos los que lo rodean. La evolución de Dutch a lo largo del juego, como su verdadera personalidad, quedó al descubierto, afectando no solo a su banda, sino también a su legado. Lo primero que hace el médico al darse cuenta de que Arthur tiene tuberculosis es lavarse las manos, y es que en esa época esa enfermedad era muy contagiosa, por lo tanto, prefiere prevenir antes que curar. Además de que antes de tratarlo, le pide dinero, ya que era muy costumbre en aquella época hacerse un simpa en el doctor. Aunque, si es cierto, que si no hubiéramos tenido dinero, no nos hubiera atendido y nos hubiera dejado morir. Aunque al final terminamos muriendo. Así que solamente no sabríamos que tendríamos tuberculosis, y a lo mejor incluso no lo hubiéramos tomado el resto de la campaña de diferente manera, ya que Arthur, una vez que se da cuenta de que está enfermo, le suda la polla la vida y es un puto suicida. Además de que se enfrenta a todo cara a cara. Le echa huevos a lo que le queda la vida. En esta parte de la misión con Mari, este personaje nos pide que nos retiremos de la puerta, y es que no quiere que estemos en frente de la puerta de su negocio, ya que damos muy mala imagen. Este se nos pone chulo, y al final Arthur termina haciendo que se cague encima. Es impresionante lo que intimida Arthur, a pesar de estar medio muerto o incluso muriéndose. Estar mucho más débil, y además se nota a la vista de que es una persona que está débil físicamente. A pesar de esto, impone y hace que este personaje se cague encima. Hay una teoría muy conocida en la que dicen que el viejo uncle es Red Harlow, el protagonista del primer Red Dead. Red Dead Revolver, para ser concretos. Este juego no frequeado tanto por Rostar, sino que fue exportado de una idea que tenía la compañía anterior que creó el juego. Pero sin embargo, la edad coincide con este y las cicatrices que también tiene. Además de que se dice que la primera vez que dispara un revólver, se hizo una quemadura con forma de escorpión en la mano, en la cual justamente Uncle siempre lleva un guante, a pesar de que ahora mismo en esta cinemática no lo lleva. Se debería de comprobar si realmente es él o no. Además, las cicatrices de la cara y la edad de este personaje coinciden. No digo que sea él, simplemente te estoy contando una historia que toda la comunidad cree que es cierta, que Uncle, el tío del lumbago, el tío más vago del oeste es un forajido que en su época dorada fue protagonista de uno de los Red Dead que conocemos a día de hoy. Si entramos en esta casa podemos ver como a una familia le ha caído un meteorito mientras estaban cocinando y los ha reventado a todos. De hecho, algunos están desmembrados. Pero la posibilidad de esto es muy, pero que muy ínfima, casi imposible. Así que podríamos decir que estos son unos afortunados que han tenido suerte en que le caiga un meteorito, aunque no han tenido tanta suerte como han terminado. De ahí la expresión de es más fácil que te quede con meteorito que te toque la lotería. A ellos le ha tocado el meteorito, claramente. En lo más profundo de las montañas podemos ver a alguien congelado, pero este alguien no es de esta época, es un guerrero que lleva una armadura metálica, lo que podemos deducir que será de alrededor de la colonización española a este país. Algo muy curioso es que este se ha conservado debido al frío, ya que este conserva la carne y no permite que se pudra. Este todavía conserva la cara a pesar de que algunas partes de su cuerpo, como por ejemplo las manos ya no están tan bien. Pero bueno, este personaje esconde uno de los mayores misterios de RT2, y es que tiene una foto del señor extraño. Y es que, ¿qué pasa si te digo que él tenía un trato con este señor extraño para no contagiarse de la enfermedad que nula Armadillo? Él y sus generaciones están protegidos gracias al señor extraño, y esto lo podemos encontrar en una nota que está escrita en la cabaña del señor extraño en mitad de un lago. Es cierto que en RT2 no nos encontramos con el señor extraño directamente, aunque él sí que nos está vigilando. En una cabaña que encontramos a las afueras de San Denis, podemos ver cómo se está pintando un cuadro, que finalmente será él. También podemos ver cómo los cuadros de la habitación cambiarán dependiendo de nuestro honor, lo que significa que nos está vigilando. Depende de lo que hagamos, saldrá un ciervo o un lobo en caso de que tengamos mal karma. Él sería algo así como la muerte en RT1 y en RT2. Es como el karma que nos está acechando en todo momento y que finalmente vendrá por nosotros. Esto se puede hacer un símil a que en verdad Arthur está intoxicado con tuberculosis, pero realmente él no lo sabe hasta cierto punto de la historia, justamente cuando realmente podemos ver este cuadro pintado por completo. Además, podemos ver que la tuberculosis, al igual que el señor extraño, nos están acechando en todo momento y solamente nos damos cuenta de esto cuando nos paramos un momento a mirar. En caso de Arthur, cuando se da cuenta de que está demasiado mal y decide acudir a un médico para que le digas la resolución de su problema. En caso de nosotros, que nos paremos a mirar lo suficiente esa cabaña y veamos poco a poco cómo va por rezando el cuadro hasta darnos cuenta de que es el señor extraño. En ambos casos, desde el principio prácticamente tenemos la verdad delante de nosotros, pero no nos damos cuenta hasta que no avanzamos y nos paramos un poquito más a ver lentamente la historia. En la misión que volvemos de Warma, nos podemos fijar que no somos el primero en llegar a la cabaña, ya que si nos fijamos, hay una ratita que ha llegado un poquito antes que nosotros y ese es Micah. Después de traicionarnos, este cabrón ha ido a la guarida antes que nosotros y ha avisado a los Pinkerton para que ahora vengan a joder la fiesta. Y de hecho, llegan justito a tiempo, cuando Dutch hace aparición. Y es que esto nos indica de un primer momento de que Micah es un traidor y que en ese momento lo habían capturado y por eso está mucho antes que nosotros, ya que él no ha tenido que tener cuidado con el resto de agentes de los Pinkerton. Si nos fijamos en el campo, hay una persona que ha intentado volar con un artefacto casero y ha terminado muy pero que muy mal. Y es que en aquella época era muy típico ver a gente intentando volar, ya que era una fantasía que todavía no se había cumplido, aunque tan solo pasarían un par de años para que se hiciera realidad. Pero sin embargo, podemos encontrar varios objetos como este, objetos voladores muy extraños con ruedas, alas y demás. En este caso, esta persona ha muerto porque le ha perforado el pecho, el hierro del volante. Después de lo que pasó en Red Dead 2, los Pinkerton no dejaron de buscar en ningún momento a la banda y es que esto se puede ver en las cinemáticas del final del juego, ya que podemos ver que estos siguen buscando exhaustivamente a la banda después de matar a su líder, el de los Pinkerton, quiero decir. Edgar Ross se ve ocecado por la venganza contra esta banda y ya sabemos cómo termina después de todo. En Red Dead 1 consiguen a John Maston y termina matando al resto de la banda. Pero podemos ver lo que pasó previamente a eso, ya que podemos ver que visitan lugares muy conocidos, como por ejemplo puede ser donde ahorcamos a uno de los cómplices de Maika, donde matamos a Maika o incluso van preguntando por los bares a dónde hemos ido o hemos comprado la casa en la cual vivimos. Finalmente podemos ver una cinemática de ellos observando a John Maston con su hijo mientras te pillan un caballo, dando a entender que ahí es donde empieza el Red Dead 1. Como dato curioso, este cara anchoa se llama Arthur y el otro es Edgar Ross, el que podemos ver en Red Dead 1. Podemos encontrar un esqueleto de lo que parece ser que era un gigante, un pie grande o algo similar, ya que en el DLC de zombies que tenemos en Red Dead 1 también aparecía este, y todo esto se originó en GTA San Andreas, ya que mucha gente afirmaba que había visto a una especie de pie grande o un gigante, pero realmente en ningún momento hubo en ese juego nada, por lo tanto lo decidieron incluir en Red Dead 1, el DLC, un Dead Nightman, como guiño a esa comunidad. Ahora tenemos uno que parece ser que ha muerto por un traumatismo cráneo encefálico en Red Dead 2, haciendo homenaje a dicha referencia una vez más. También podemos encontrar este personaje muy parecido a una bruja, a un ser mitológico o algo parecido, es verdaderamente terrorífico. También si esto lo unimos a que en el campo podemos encontrar un caldero y lo que parece ser la cueva de una bruja, esto nos cuadraría más. Al final, esta bruja solamente se puede spawnear con Monmenú. Pero imagínate encontrarte esto en la mitad de la noche mientras hace de fondo una tormenta espantosa, y que ella se ría en un tono siniestro. Es escalofriante. En Red Dead 2 podemos encontrar la casa de Red Harlow, el protagonista del primer Red Dead, Red Dead Revolver, quiero decir, no Red Dead 1. Esta casa está así y se puede ver en Red Dead Revolver, en las primeras cinemáticas, ya que esta casa es quemada por los enemigos de su padre. Muy resumidamente, Red Harlow es una persona la cual su padre se dedica a minar oro. Llegado cierto momento, encuentra una beta de oro y llega muy contento a esa casa. Al parecer, alguien lo ha traicionado y unos enemigos llegan a esta casa, terminan ejecutando a su padre y a su madre, y él sobrevive por duras penas. La casa es quemada y Red Harlow en ese momento empuña un arma contra los enemigos que acaban de ejecutar a su padre. Este dispara el arma y, en concreto, no lo mata, simplemente le arranca un brazo. Si miramos los archivos del juego, podemos ver a una persona que le falta un brazo. Además de que también podemos encontrar a un personaje que tiene el nombre de Red Harlow en los archivos del juego. No sé si será él en la actualidad o, en realidad, es otro personaje y le han puesto este nombre, ya que si tenemos esto en cuenta, Arthur se llama Personaje Cero. Ahora bien, la mina de oro en la cual encontró su padre esta beta también la podemos ver, ya que no está muy lejos de donde se encuentra su casa. Esto es ahora una mina bastante larga, y de hecho en Red Dead 1 también podemos jugar una aventura allí. Está bien saber cómo empezó todo esto, ya que si no fuera por el padre de Red Harlow, esta mina no estaría en la actualidad, aunque eso le costó la vida. En este cimenterio cercano a Armadillo podemos encontrar a gente muy peculiar. De hecho, ahí está toda la familia Marfarlane, el rancho que nos hospeda al principio de Red Dead 1. Los hermanos de la chica que nos hospeda son los que están aquí enterrados. Ellos fallecieron con 12 y 14 años, uno por tuberculosis y el otro por una diarrea muy crónica. Además, también hay otros dos hermanos en otras dos tumbas diferentes. También podemos encontrar al hermano de Hebermund, el tendero de Armadillo, al cual tiene un trato extraño con el personaje que hemos hablado anteriormente. Este también está enterrado aquí, pero es que además en Red Dead 1 podemos encontrar a un ermitaño que está desenterrando cuerpos y saqueándolos en este mismo posición. Puede ser que incluso estuviera saqueando al hermano de Hebermund o a alguno de la familia Marfarlane. En Red Dead 2 nos encontramos con impresionantes geysers donde el agua adopta un tono azul intenso. Estas áreas ubicadas en las montañas del juego ofrecen un espectáculo visual. Sin embargo, es importante tener en cuenta que estas aguas no solo son una vista pintoresca. La temperatura alcanza niveles extremos, llegando a hervir en algunos puntos. Cualquier persona que se aventure en estos pequeños lagos corre el riesgo de sufrir daños debido al calor. Estos geysers, aunque hermosos, representan un peligro latente en el vasto mundo de Red Dead 2. Explorarlos puede ser emocionante, pero también requiere precaución y respeto por la naturaleza de este inmenso juego. La estatua que vemos en San Denis, aparentemente hecha en bronce, representa a Leviticus Cordwall, un magnate empresario en Red Dead 2. Cordwall, harto de las extorsiones de las bandas del salvaje oeste, patrocinó a la agencia Pinkerton para combatirlas. Dutch, líder de nuestra banda, se enfrenta a Cordwall en una misión crucial, poniendo fin a su reinado de poder. Aunque Cordwall muere, sus empresas continúan prosperando. En el epílogo del juego, aprovechando las tierras ricas en petróleo una vez disputadas por bandas y nativos americanos, este se hace con todas aquellas que tengan petróleo. A pesar de estar muerto, su imperio siguió adelante. La construcción que vemos en Valentine poco a poco se va construyendo, pero si vamos a esta con John, podemos ver como finalmente es un restaurante, donde se ofrece todo tipo de comidas y bebidas como si de un bar se tratase. Es impresionante como podemos ver que en el juego, las construcciones se terminan finalizando y como van progresando estas. Esto le da una inmersión y demuestra que este juego realmente está vivo. Si observamos con atención a los personajes del juego, podemos ver como los carpinteros tienen animaciones para clavar clavos. Incluso se pueden machar los dedos. Dependiendo de la destreza del carpintero, algunos lo harán de un solo golpe y otros necesitarán varios golpes. Si vamos al mercado de San Denis, podemos ver que este oculta varias curiosidades a simple vista. En la zona de venta de máscaras, las cuales parecen indígenas, podemos ver un traje que nos resulta familiar, puesto que es el hombre extraño. Pero es que no solamente eso, sino que además a su lado podemos ver la máscara maldita que vemos en el DLC de Zombies de Red Dead 1, donde dicha máscara es robada y se produce un alzamiento de no muertos, por culpa de una maldición que tiene la máscara. Que esta máscara y el traje del señor extraño estén juntos me resulta extraño. Nunca mejor dicho. Si vamos en el mismo mercado alperista, podemos ver que este también tiene la máscara similar a la anterior. Además de muchos objetos curiosos, pero si nos fijamos, detrás de este armario podemos ver que tiene una habitación oculta, la cual tiene numerosos ganchos y parece una sala de tortura. Podemos ver grilletes, armas, cubos con sangre y si prestamos atención escucharemos gritos en la habitación contigua, a la cual no podemos acceder debido a que está candada. ¿Qué creéis que oculta el perista de San Denis? Por alguna razón que desconozco, en San Denis podemos encontrar numerosos trompetistas, y casualmente todos tocan la misma canción, no sé por qué. Los cables de luz de este juego son impresionantes, cada poste de luz alumbra a una casa, además que también da energía a cada farola de la calle. Estas conexiones que podemos ver en el juego son como en la vida real en aquel entonces. No entiendo muy bien por qué Rockstar creó cavidades en los Acevers del juego. Estos son inaccesibles de manera original del juego, pero obviamente con mods son accesibles. Mira esto. Casi al final del juego, Micah está muy preocupado de que no nos sigan, y de que hay un soplón en la banda, diciendo numerosas ocasiones que si nos han seguido o que si hay un soplón, incluso acusándonos directamente a nosotros. Cuando en verdad el soplón es él. Él está nervioso por una parte, ya que si la agencia Picaton consigue hablar con uno de la banda y se le escapa que Micah es un colaborador, éste puede acabar muy pero que muy mal. Pero también quiere no parecer sospechoso y quitarse cualquier sospecha, ya que ¿quién sospecharía de alguien que está sospechando que tú o que todos son un soplón? Una vez más vemos lo sucio que era Micah. Y lo podrido que estaba por dentro. Era un falso y un ruin. A pesar de todo, la banda de Dutch no se componía de mala gente. Salvo algunos, obviamente. Solo gente que quería sobrevivir sin estar ligados a ningún tipo de ley. Lo único que querían era ser libres. Y desafortunadamente creían las mentiras de un loco llamado Dutch. Arthur no era malo realmente. Y eso queda claro en numerosas situaciones que nos proporciona el juego. Dio su vida por su familia. Y hasta cierto punto consiguió lo que quería. Sacar a los que realmente consideraba su familia del fango. Es muy noble pensar que Arthur lo dio todo por lo que pensaba que era su familia. Y es que no quería que ellos acabaran como su mujer y su hijo. No quería permitirlo y estaba dispuesto a dar su vida por ello. Por eso Arthur es y será uno de los mejores personajes de videojuegos. Y siempre quedará en nuestra memoria la frase Forajidos por siempre. Forajidos por siempre.